No todo el mundo puede ser un número uno, no todo el mundo puede ser un Messi, un Federer o un Djokovic o un Alcaraz, pero todo el mundo tenemos la capacidad de superarnos día a día. Lo que uno tiene que buscar por encima de todo, entiendo, es la satisfacción personal, estar dispuesto a pagar un precio. Lo que no es posible es tener éxito en la vida sin pagar un precio, no es un tema de sacrificio, porque yo creo que se confunde el sacrificio, es lo que tú haces para los demás. Cuando es para ti es pagar un precio en la vida, uno tiene que saber que hay que tener renuncias, no puede ser de otra manera. La frustración viene de una búsqueda exagerada de la inmediatez, de no aceptar la realidad y de creer de una sobrevaloración personal, de creerse mejores de lo que en realidad somos. Una de las cosas que le ha permitido a Rafael ganar todo lo que ganó ha sido gestionar bien la frustración, saber que él era un tipo normal y que las dificultades se superan con esfuerzo, con perseverancia y con voluntad de superarlas. Hoy en día vivimos en un mundo donde la inmensa mayoría de gente o mucha gente quiere sentirse víctima de algo. Cuando tú tiendes a sentirte víctima y a ver las cosas de color negro, pues evidentemente todo te afecta más que lo que debería afectarte. Cuando tú entiendes que la adversidad forma parte de la vida, pues entiendes que no siempre todas las cosas van a salir de color de rosa. A mi sobrino le dijeron en el 2005, que hace de eso casi 20 años, que su carrera estaba prácticamente terminada porque le detectaron un problema en un hueso del pie. Desde finales del 2005, mi sobrino, pues sabía que vivía con la espada de Damocles encima de la cabeza, que la carrera, que tenía un gran problema, que probablemente no podría acabar su carrera normal. Nos dijeron que la carrera sería corta. A partir de aquel momento, mi sobrino, en un 90% de las veces, no fue capaz de acabar un entrenamiento. En los partidos de Gran Slam, mi sobrino tuvo que tomarse en muchas ocasiones estos partidos largos un calmante para soportar el dolor. Y al final, mi sobrino estuvo durante 17 años entre los mejores del mundo. Tuvimos muchas adversidades. Él las tuvo, pero él las superó. ¿Por qué? Porque él las aceptó por encima de todo. Él aceptó que las cosas a veces no iban bien, que él podía prepararse de la mejor manera posible, pero que el rival a veces era mejor. Que él podía hacer todo lo posible, pero que el hueso no respondía. Pues en la vida hay que partir siempre de la realidad e intentar con esa realidad modificarla y dar siempre nuestra mejor versión.